Muy bien, está muy muy bien. Bueno, a ver, lo anticipábamos recién, tenemos un nuevo gabinete, mañana van a estar jurando los ministros, hoy nosotros nos vamos a centrar en el flamante ministro de Agricultura, que en realidad vuelve a un puesto que ya ocupó entre 2009 y 2011, Julián Domínguez, Fer. A ver, contanos un poquito quién es Julián Domínguez. Bueno, lo decías vos, ¿no? O sea, alguien que ya estuvo en ese puesto entre 2009 y 2011, recordemos un poco a la gente en general, ¿por qué llega en aquel momento Julián Domínguez? Bueno, la presidenta en medio del conflicto con el campo, después de lo que había sido el conflicto de 2008 por las represiones móviles, la entonces presidenta Cristina Kirchner decide crear un ministerio, busca a alguien que de algún modo pueda reencauzar la relación con el sector. Yo uso la palabra contener, ¿no? Porque había muchísimo malestar en el sector en ese momento. Lo toma a Julián Domínguez que estaba en la provincia como diputado bonaerense y lo pone para el cargo de ministro de Agricultura. Tarea difícil, ¿no? Pongámonos en ese tiempo y espacio. Después de 2008, después de la 125, el conflicto con el campo. Que se prologó por cuatro meses en 2008. A ver, Domínguez es abogado, ha tenido muy buena relación con distintos actores del sector y de algún modo lo que ahora creemos que está tratando de volver a hacer es una política similar a la que llevó en aquel momento de tender puentes con el sector. A ver, el saliente ministro Basterra no es que no tenía diálogo con el sector, tenía relación con justamente con gente de la mesa de enlaces, con gente del Consejo Aboriginal, pero ahí hay dos cosas que me parecen clave. A ver, ¿qué marcarías? El regreso es el para qué, ¿no? O sea, si es para tratar de contener los reclamos del sector y que no cambie nada, por ejemplo, lo más inmediato que va a tener que enfrentar es el tema del cepo a la carne, o si es un regreso para justamente atender a los reclamos del sector. Claro. A ver, dos cuestiones. Primero, te quiero preguntar a ver si es un ministro que crees que va a tener poder de decisión. Ahí pasa justamente el punto clave, Leo. En general, los dirigentes se quejaban de eso del ministro Basterra, del saliente ministro Basterra. Es el punto clave y lo que estaban diciendo los dirigentes del sector. Claro, porque en realidad lo que decían es que el que manejaba los hilos, digamos, de la economía del campo era exactamente el ministro Culfas, del desarrollo productivo. Exacto. Entonces no quieren que se vuelva a repetir y que sea solo una persona, una figurita en el ministerio. Exacto. Bueno, ¿vos crees que puede ya tener poder de decisión? Bueno, lo inmediato que va a tener que enfrentar, Elio, es esta cuestión del cepo a la carne que vence hasta el 31 de octubre. ¿Dejó entrever algo de su posición con respecto a eso o no? Sí, en el simposio de idea, ¿te acordás, Fer, que estuvo? Cuando ya se hablaba, porque esto se viene manejando hace bastante, ¿no, Fer? Claro, en el simposio de experiencia, idea, que se hizo hace un par de semanas, en agosto pasado, él dijo, bueno, que la dirigencia no entendía el sector, hizo referencias, obviamente, generales. Yo quiero decir dos cosas, o sea, el tema inmediato que va a tener que enfrentar es lo del cepo. ¿Va a haber alguna señal como para que, de la otra parte, en el caso del Ministerio de Desarrollo Productivo, se permita aflojar esto después del 31 de octubre o no? Eso es clave. Recordemos que en su momento también Tomínguez tuvo que lidiar con la anterior política de intervención del gobierno y muchos cambios no pudo lograr. No pudo lograr, exactamente. Bueno, pero también recordemos que ahora se viene todo un aparato puesto en disposición a las próximas elecciones, 14 de noviembre. A ver si, bueno, quieren darle algún tipo de señal al campo, porque la verdad es que el voto del campo fue un voto muy contrario al gobierno. Que la ruralidad... En realidad el interior en sí, que es lo que decían algunos dirigentes, es que era no entender realmente lo que estaba pasando en el interior. Que el interior es el motor, el campo es el motor de los pueblos, de los distintos pueblos, y es ahí donde se perdió muchos votos. Exacto. Ahora, bueno, por un lado lo primero que va a tener que enfrentar entonces es si decide levantar o no el cierre de exportaciones de carne, hay que ver si le dan ese poder, ¿no? Exacto. Y hay otra cuestión, creo, que me parece no menor, que se conoció esta semana, que justamente en el nuevo presupuesto nacional el gobierno pide la prórroga de las facultades delegadas de las retenciones, o sea, del incremento que está en vigencia y todavía el gobierno tiene la posibilidad de subir, por ejemplo, del 12 al 15, si quisiera, en trigo y maíz, hasta 2024 de esas facultades delegadas. Expliquemos eso. Expliquemos eso para aquellos que no están tan en la letra chica del sector. El gobierno ya aumentó tres puntos las retenciones a la soja, ahí hay un tope, no puede aumentarlas más. Hoy la soja está en el 33%. Está en 33%. Recordemos que cuando asume Fernández la lleva del 24,5%, que equivalía en ese momento por un sistema anterior que tenía Macri, al 30% y después la lleva el 33%. Ahora, sí todavía tiene la facultad del gobierno de subir tres puntos de 12 a 15. El trigo y maíz lo puede hacer, incluso en carnes también lo podría llegar a hacer. Y lácteos también, Fer. Y lácteos tenés razón también. Ahora, se envió, ustedes saben, se envió el presupuesto esta semana, y dentro de la letra que hay en el presupuesto que envió el presidente de la nación, junto a Martín Guzmán, está esto que está diciendo Fer, el gobierno lo que hace es prorrogar esa facultad. Está buscando esa prórroga, pero hay un punto. En aquel momento se pone una promesa de compensaciones que en parte se estuvo cumpliendo con ese objetivo, pero ¿qué pasa? Y acá hay algo que lo está diciendo por estos días, por estas horas, el diputado Alejandro Topo Rodríguez. El gobierno, o sea, ahora está buscando una prórroga nueva, no incluye nada de las compensaciones para los pequeños productores por ese incremento de retenciones, y no solamente eso, sino que tampoco, lo que hizo fue cortar ese pago por 2020, y este año no va a haber, por la cosecha que pasó, tampoco compensaciones. Claro. Es algo que Domínguez también va a tener que dar. Por las compensaciones que son para los pequeños productores que, digamos, reciben, digamos, dentro de esas retenciones que el gobierno se las devuelve. Claro, está bien, tiene un trato diferencial con respecto a los grandes productores. Un trato diferencial exactamente para... Por eso, para mí, va a ser clave. Domingo, ¿qué postura va a tener también sobre esto? Ahí es lo importante. No nos olvidamos de la pelea que tuvo con Aníbal Fernández, que ahora va a ser el jefe de la ley. Bueno, a eso quería ir. A ver, dos cuestiones más de Julián Domínguez. Por un lado, su pelea, su enfrentamiento con Aníbal Fernández, cuando los dos, claro, los dos en 2015, disputaban la misma candidatura. Estamos hablando de la candidatura a gobernador, que finalmente ganó Aníbal Fernández, ¿no? Y que finalmente ganó Mario Pena Vidal, ¿no? Mario Pena Vidal, claro, exactamente. Pero ahí hubo como... ¿Quedaron rispideces después de ese enfrentamiento? Sí, quedaron rispideces. Entonces, de hecho, digamos, Domínguez dijo que le habían hecho un fraude, Aníbal Fernández le había hecho un fraude, y él lo trató como de burro, varios descalificativos tuvo para... Bueno, claro. Pero después se reunieron en ESMATA, que él era asesor, Domínguez era asesor hasta el viernes, ¿no es cierto, Fer? No sé cómo era asesor hasta el viernes del gremio de transporte. Sí. Estuvo asesorando a ESMATA. Claro, exactamente. Y participó mucho del trasfondo de la ley para el industria automotriz. Yo quiero acotar dos cosas de Domínguez. Acordate que él le dio mucha impronta al plan estratégico agroalimentario. O sea, eso fue como su caballito de batalla en su gestión, ¿no? El PEA. Exactamente. El PEA, que si uno lo compara de... Tenía un horizonte de 2010, 2016, 2016, 2020, que se proponía un incremento de la producción. Hizo participar a gente de entidades del sector, de las universidades y demás. No se terminaron de traducir por ahí en políticas específicas. Y la otra cuestión es que él se recostó en su momento en Federación Agraria, en medio del vínculo. Eduardo Busi. Eduardo Busi, claro. Y además impuso el movimiento Campo. Fue uno de los impulsores de la Campo con N. Con N, nacional. Que fue de algún modo una forma también de, dicho de manera elegante, tratar de tener una impronta dentro del ruralismo. Claro, está bien. Tener una facción que apoye al gobierno dentro del ruralismo. Que los temas del sector, ¿no? Claro, que le está costando realmente mucho. Otra cuestión. Recién lo titulábamos nosotros en el Graf, un hombre cercano al Papa Francisco, ¿no? Exactamente. Es una persona que tiene, la ha tenido y tiene un buen vínculo con el Papa y con la Iglesia también. Claro, lo tenía cuando era obispo Bergoglio. O sea, Jorge Bergoglio acá. Y eso continuó con el tiempo. Y bueno, después se convirtió en el Papa Francisco. Y la gran pregunta. ¿Quién será el interlocutor válido para Julián Domínguez? ¿Será la mesa de enlace? ¿O seguirán el camino que vienen tomando hasta ahora y será el Consejo Agroindustrial? Y a la mesa de enlace piensan dejarla de lado. Nosotros estábamos hablando con Fer y estuvimos mandando unos mensajes acá a ver qué, porque mañana teóricamente asume a las 4 de la tarde, más o menos. Entonces preguntamos a ver si habían sido invitados. Y Fer... ¿Con algunas entidades hubo invitaciones informales, mensajes de que al ministro le gustaría que estén? No hay nada informales. No hay nada informales. Algunas ya no van a poder ir porque tienen dirigentes en el interior y otras están viendo, bueno, si este llamado informal se traduce en algo formal como para decir qué hacer. La mesa de... ¿Y la situación a hoy? La mesa de carnes no fue invitada, me acaban de confirmar. No los invitaban a la asociación. A la mesa de carnes, no la invitaron. Bueno, porque sería un termómetro interesante para saber, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a empezar a tener un diálogo fluido con la mesa de enlace o va a pasar como hasta ahora que la mesa de enlace la dejaron relegada y querían que el interlocutor válido sea el Consejo Agroindustrial? El Consejo Agroindustrial y el consorcio exportador, ¿no es cierto? Y el, claro, el consorcio exportador tal cual. Bueno, una cuestión más. ¿Qué pasa con la soja? Estamos hablando de un derrumbe en el país de la soja. El cultivo va a tener menor siembra que en los últimos años. Así es. ¿15 años? En los últimos 15 años, mirá. Exactamente. Esta semana la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer su previsión para la campaña 2021-2022, que ya está en marcha. En el caso puntual de la soja está previendo una siembra de 16,5 millones de hectáreas. 500 mil menos, ¿no, Fer? 500 mil menos, ¿no? Claro, sí, una caída del 2,4% con respecto al ciclo agrícola pasado. Hay que remontarse a 15 años atrás, 2006, para encontrar una superficie tan baja. Tú te preguntarás el por qué de esto. Claro, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y las retenciones. Y sabés lo primero, bueno, las retenciones pueden ser una razón. Sí, las retenciones, porque el maíz no tiene esa retención y automáticamente el espacio que dejó la soja fue ocupada por el maíz. Porque se supone que, según lo que dice la vicepresidenta de la Nación, es un yuyo, ¿te acordás? Cuando dijo las sojas, las sojizaciones, el yuyo, el yuyo, el yuyo, el yuyo, el yuyo, tanto. Si uno lo ve, en términos de tasa de crecimiento anual, la soja creció más justamente con los gobiernos kirchneristas, o sea, en términos de superficie, digo, o sea, la soja llegó a tener 20,1 millón de hectáreas, ¿no? Claro. El máximo que logró, que fue justamente en el 2015. Mirá, nos está esperando Mauricio Aldivarense, vamos a hablar ahora con él, pero no quiero que dejes de enunciar las razones. Vos decías, una de las razones, las retenciones... El tema de retenciones, con el 33%, que si uno lo compara contra el maíz que tiene el 12, es un desbalance. También es cierto que creció cuando el gobierno anterior liberó las trabas para exportar, tanto como para el maíz como para el trigo, creció la superficie con trigo y se empezó a hacer más la secuencia trigo-soja. De hecho, antes, la soja de segunda siembra, que para la gente no entienda, es la soja que se siembra después de la cosecha de trigo o después de la cebada, por ejemplo, representaba el 15%. Hoy ya es más del 30 y pico, un poquito más del 30%. La soja de segunda, eso influye. Y también hay una cuestión de fondo, que al no haber una nueva ley de semilla, las mismas empresas de tecnología como que fueron no invirtiendo más en el mejoramiento y el mismo mejoramiento, digamos, en los rendimientos, si uno lo compara con otros países, empezó a decaer. Claro, sin incentivo para la inversión. Exacto, retención es cambio en la composición de adentro de las hojas de primera y de segunda y también esta cuestión de los rindes. Y esta cuestión de los rindes. Bueno, vamos a hablar ahora del tiempo, porque según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en octubre hay un 80% de probabilidades de una nueva niña. Estamos hablando de una sequía, ¿no? Y vamos a hablar de esto con nuestro queridísimo Mauricio Saldívar, que nos acompaña en este domingo. Mauri, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Elio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, Mauri, por estar aquí con nosotros. Bueno, a ver, tu visión con respecto a esto, ¿qué puede pasar en octubre? Sabemos que hay mucha gente pendiente de, bueno, la condición climática, del inicio de la primavera en adelante. Bueno, de acuerdo a la tendencia que veníamos manteniendo desde hace varios meses, se va profundizando la probabilidad de que tengamos en las puertas un evento La Niña. Ya se puede declarar a mediados, finales de este mes o principios del mes que viene, a principios del mes de octubre. Y si podemos compartir ahora un video que preparé sobre cómo fue evolucionando la chance de tener un evento La Niña y de cuán profunda iba a ser, vamos a ver que el escenario cada vez es peor, porque lo que nos está indicando la mayoría de los modelos, pero en especial el modelo que llamamos americano, es que vamos a tener un evento La Niña, que inicialmente iba a ser de leve intensidad, ahora está con altas chances de ser de moderada fuerte intensidad. Pero esto no es solo, ahí lo tenemos. Acá está, a ver, explícanos este gráfico, Mauri. Esa curva negra que ustedes ven ahí, cena, es lo que ha pasado. La curva punteada negra es lo que va a pasar. Si está por debajo, esa curva negra es la temperatura del mar sobre la ciudadano Pacífico Ecuatorial. Cuanto más por debajo de esa línea punteada celeste que me está marcando la presencia de La Niña, ahí tenemos un evento La Niña. Fíjense que salimos de un evento La Niña del año pasado, entramos en neutralidad y luego, a partir del mes de octubre, ya muy probablemente entremos en un evento La Niña. Mauri, se nos cortó. Vamos a ver si recupera. La curva que estamos viendo ahora. Sí, sí, habíamos perdido. Por lo menos hasta abril. Fíjense cómo va variando. Lentamente, esta curva tiene menos profundidad. Eran las previsiones iniciales, un evento La Niña de Débil. Luego va a ir haciéndose más hacia abajo la panza de la segunda curva que nos está indicando que probablemente sea más intensa que la del año pasado. Mucho más intensa. Y esto no viene solo, porque lo hemos hablado, Elio, en varias ocasiones. Sí. En este momento... Se nos cortó. Ah, estamos perdiendo el audio de Mauri. Es otro marcador climático a nivel global. Mauri, te pido un minutito, a ver si te acomodás un minuto, porque cada tanto perdemos... Ahora sí te escuchamos. Porque quiero escucharte de lleno. A ver... Perfecto. Les decía que estamos con un doble evento. Tenemos La Niña... La Niña que todos sabemos cómo comienza y cómo... Ay, qué lástima. No, vamos a hacer una cosa. Le voy a pedir a la producción que retomemos la comunicación con Mauri. Dale. Retomemos la comunicación nosotros mientras vamos... Bueno, y puedo ir contando también qué es lo que dice este informe. Porque la verdad que hay mucha gente muy pendiente. Más allá de esto que nos estaba explicando bien Mauri, lo que también están diciendo es que, bueno, el perfil hídrico de las últimas lluvias ha recompuesto el suelo. Entonces, esto es una buena noticia. Es decir, se avecina una sequía, pero hay agua en las napas. Y te aporto algo... Para hacerlo más fácil. Te aporto algo, Aéreo, justamente de la Bolsa de Comercio Rosario. Este informe conocido anteayer decía... Daba como la foto de cómo se está iniciando la siembra de los granos gruesos. En la campaña anterior, la categoría que iba de sequía y escasez de agua abarcaba en la región este núcleo al 77% de los suelos de la región. Y hoy está en torno del 20% en esa región que es la principal. O sea, mejoró la condición hídrica. Obviamente, ya esto también te pone una señal de alerta, ¿no? O sea... Claro, claro. ...que iba de parar. Algunos también mencionan esta cuestión, ¿no? O sea, que la segunda sequía no es tan... No es tan fuerte. Eso es lo que decían. Por eso me pareció raro, digamos, lo que planteó Mauricio, que iba a ser más fuerte aún. Eso es lo que me pareció entender, ¿no? En general lo que dicen es que la segunda es un poquito menor que la primera. Bueno, estamos tratando de recuperar la comunicación con Mauricio Saldívar, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar un ratito por la parrilla de Carlos mientras seguimos buscando la comunicación con Mauri porque nos está preparando un lomo extraordinario en este domingo que ustedes estarán preparando allí en casa también su comida. Carlos, a ver, ¿cómo viene ese lomo? Me imagino que primero haces el lomo a la parrilla y la salsita la haces aparte, ¿no? Acá está. Mirá. Mirá, qué bien. Acá tenemos el lomo que se está cocinando ya, como te dije, 45 minutos desde que lo puse. Sí. Y ya acá tenemos champiñones, papitas no sé y la salsa famosa que te comenté. Esta es salsa de mi glass express. Ahora la calentamos acá, terminamos de hacer el lomo, lo servimos por arriba, le necesitamos el plato. A ver, decime, ¿qué tenés en esa sartén? ¿Tenés champiñones? Champiñones y papitas no sé. Las redonditas. Pero le tiraste un poquito de aceite. ¿Qué hiciste? No, 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 no. Acá la de mi glass express, te voy a explicar cómo se hace. Dale. Se hace con algún caldo que tengas o agua. Le pones también un caldo de carne, poco, porque no le dé mucho gusto a sopa. Tendés que conseguir el extracto de carne, que es muy difícil conseguir. Antes se conseguía muy fácil, ahora no es tan fácil. El extracto de carne. Después, con el agua y el extracto de carne y el caldo de carne, le pones maicena para espesarlo. Claro. Ahí van los champiñones y la papa no sé, las voy a hacer fritas o hervidas, como quieras vos. ¿Cebolla? ¿Cebolla le agregás? No, no, nada, nada. Absolutamente más nada. ¿Y algo de alcohol? No, no, nada, nada. Sal. ¿Alcohol tampoco? No. Para desglasar. Ah, mirá. No, no, no. Eso no. En este caso no. Te explico otra cosa. Esta salsa es la madre de toda la salsa, la antigua salsa de mi glass, la que se decía olla podrida entre nosotros. ¿Qué va ahí? En eso se iba juntando los desperdicios comestibles, por supuesto, no la mugre. Todo lo que sea cáscara de papa, de zanahoria, verduras, cáscara de lo que sea, de zapallo, carnes que quedaban rectazos, huesos, huesos de pollo deshuesados. Sí, sí, sí. Todo eso se ponía en el horno y después del horno se hervía durante muchas horas para después que todo eso se junte, se junte, pero por muchas horas se hervía. Y te agarra un rico sabor. Exacto. Y después se colaba. Carlos, te pido un minutito, te pido un minutito, nos quedamos ahí con, tenemos tu imagen lindísima, pero quiero terminar la conversación que teníamos con Mauri Saldívar, que nos estaba explicando muy bien el tema de la próxima niña. Hay mucha gente, mucho productor pendiente de eso. Enseguida volvemos ahí, Carlos. Gracias. Muy interesante. Gracias por esperarnos. Mauri, bueno, aquí estamos nuevamente. Nos había quedado aquí en la mesa, planteábamos una duda, ¿no? ¿No se supone que cuando a una niña le sucede otra niña, es decir, una seca y después sigue otra seca, la segunda seca es menos... Más leve. Claro, más leve, menos fuerte que la primera. No. No. No, 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 no hay ninguna razón científica, ningún motivo científico para asegurar esto. Todo tiene que ver, y como sucede con el tiempo y el clima, con una multiplicidad de factores, que es lo que hacen que el riesgo en meteorología, y especialmente el riesgo agropecuario, sea sistémico. Venimos de una seca importante debido a un evento de la niña. Tenemos otro evento de la niña que hasta el momento iba a ser de leve intensidad, pero ya, de acuerdo a la última previsión, va a ser más intenso que el evento de la niña anterior. A esto debemos sumarle que ya nos consumimos gran parte de las napas. Las napas ya no están tan arriba como hace un año atrás. El año pasado estaban a un metro y medio aproximadamente, ahora están dos metros y medio, tres metros, dependiendo del lugar. Y a todo esto le debemos sumar lo que les estaba contando antes. Así como tenemos el niño y la niña, que es como se calienta o se enfría el océano pacífico ecuatorial frente a las costas de Sudamérica, tenemos otro indicador que también repercute en todo el planeta modificando los patrones de precipitación, que es el dipolo del océano índico, que es una gran pileta oceánica donde el agua se calienta y se enfría y eso modifica los patrones de precipitación. Es conocido como el niño indio. Y en esta ocasión lo que tenemos es la fase fría de ese niño indio, que produce un efecto similar sobre nuestra zona a la niña, es decir, seca. Está bien, está bien. Mirá qué interesante, niño indio, no lo conocía. Mauri, tenemos unos mapas para que vos nos vayas contando, bueno, en cada una de las estaciones. A ver, contanos. Bueno, así es como estimamos que va a ser la anomalía de precipitación en primavera. La anomalía de precipitación es cuánto por debajo o por encima de lo normal va a llover en un mes o en una estación, en este caso la primavera. Lo ocre, lo naranja, está asociado a déficit de precipitación. En la parte inferior ustedes tienen cuánto menos va a llover en la primavera. Y fíjense que sobre gran parte de la zona núcleo, sobre la cuenca superior, o la parte superior de la cuenca del Plata, vamos a tener un déficit de precipitación. ¿Podemos sacar un poquito, perdón, podemos sacar un minuto el graf? Ahí está, gracias, en la producción así se termina de ver la Argentina completa. Ahí está, y fíjate que en el sur de Brasil tenemos prácticamente la mínima o la máxima anomalía negativa. Es decir, ahí va a llover entre 80 y 120 milímetros menos de lo que suele llover normalmente en la primavera. Y fíjate, el otro núcleo está ubicado sobre el noroeste de la Patagonia. Si avanzamos al verano... A ver, vamos con el siguiente mapa. En este caso el verano entonces, ahí estamos. Ahí se agranda un poco. Y fíjate cómo prácticamente el núcleo se desplaza del sur de Brasil hacia el oeste, afectando especialmente a toda la zona núcleo con un déficit de precipitaciones que va a ser superior a 80 milímetros, 80 a 100 milímetros. Y el mes más crítico en el verano va a ser el mes de diciembre, que es el mes donde las previsiones nos están indicando que vamos a tener la menor precipitación de los tres meses que componen el verano. Y esta tendencia no va a cambiar, porque si vamos a ver el otoño, se mantiene el déficit sobre gran parte del centro oeste. Exacto. No hay un cambio significativo en las condiciones macro de la meteorología que nos indican que se vaya a revertir la situación. Entonces, Helio, tenemos... Venimos de una seca importante. Tenemos un evento de la niña que me produce déficit de precipitaciones en el centro oeste de la Argentina. Tenemos un evento del dipolo del océano índico, este niño indio, que le decía negativo. En consecuencia, también significa seca. Tenemos menos lluvias por la niña, menos lluvias por el dipolo del océano índico. Por el niño indio. Exacto. Venimos de un escenario de déficit importante, aunque ahora en los últimos días se ha modificado un poco el panorama, pero la tendencia, ya lo hemos hablado varias veces, a mí me suena muy, muy parecida a lo que pasó en el 2018. ¡Upa! Donde se dieron estos dos factores que se sumaron, sus efectos. Seca por la niña, seco por el dipolo del océano índico o el niño indio negativo. Claro. Y debemos considerar, que también lo hemos hablado, que cuando se dan por lo general dos eventos la niña consecutivos en nuestro país, tenemos una crisis económica. Ahora, las grandes crisis económicas desde la década del 70 hasta el presente han sucedido, económicas y políticas, han sucedido luego de tener dos eventos la niña consecutivos. Claro, está bien. Y porque de ahí depende también nuestras cosechas, por supuesto, nuestros cultivos. Bueno, y ni hablar también de los precios de los commodities, que también lo hemos hablado varias veces. Mauri, sí, Marian, te quería hacer una pregunta, Mauri. La diferencia sería con respecto a la niña anterior, es que en septiembre tuvimos buenas lluvias, entonces se lograron cargar los perfiles. ¿Eso mejoraría un poco el panorama que ves por delante? Sí, lógicamente ha mejorado un poco el panorama. De hecho, yo ahora en este momento estoy en Paraná y acabo de ver el río, ha crecido un poco el río, pero la tendencia general es que vuelva a bajar porque no tenemos ningún evento que nos anticipe que vaya a seguir bajando. Pero en definitiva, lo que yo voy es que la niña que estamos teniendo ahora va a ser mucho más profunda que la niña que tuvimos en 2018. Y ya venimos de otro evento la niña. Entonces, si uno analiza el escenario completo, se va a dar cuenta de que por lo menos el escenario es muy parecido, muy parecido a lo que pasó en aquella ocasión. Y además debemos sumar que la falta de lluvias sobre la cuenca del Plata ha hecho que, por ejemplo, tengamos menos disponibilidad de agua para generar energía eléctrica. Si veían el mapa de la primavera donde se observaba en la cuenca del Comahue mucha menos disponibilidad de precipitación, ya sea sólida o líquida, para los embalses de la cuenca del Comahue, que son los que generan gran parte también de la energía eléctrica del país, ahí ya tenemos dos factores que nos van a indicar que probablemente algo también relacionado con el suministro de energía eléctrica en el verano vamos a tener. Claro. A ver, si podemos poner el mapa de primavera, es interesante lo que está contando Mauri, porque atención con los cortes de energía que podamos tener en el verano, entonces. Claro. Todo esto sirve para planificar acciones estratégicas. El pronóstico, lógicamente, puede variar, pero no podemos hacer oídos sordos a esta situación. Fíjense, ahí, sobre todo toda la región patagónica hacia el oeste, un déficit notorio de precipitaciones. Las nevadas llegaron muy tarde, llegaron en menor cantidad que todos los años, y estamos teniendo altas temperaturas, con lo cual no van a persistir mucho más allá de 20, 30 días. Claro, claro. Entonces, también hay que considerar eso, porque, por lo general, los embalses de la represa de Comagüe, que generan de manera hídrica energía eléctrica, tienen su fuerte en el verano, cuando se derrite el agua de hielo, y esa es la que aporta para la generación de energía eléctrica. Tenemos la crisis que está pasando con el Paraná y el Uruguay. Exacto. Y además, tenemos menos capacidad de transporte en el río Paraná. Vamos a tener probablemente algún problema con el rinde en la gruesa, y eso va a significar menor cantidad de ingresos para el fisco, y esa disponibilidad menor de ingresos para el fisco, que va a necesitar para comprar energía, va a hacerse sistémico. Por eso yo les decía que el tema con este tipo de situaciones es que se puede desarrollar un evento de tipo efecto dominó, donde una pequeña causa puede ir multiplicando otras. Es extraordinario cómo relacionás todo, Mauri, porque es cierto, muchas veces uno piensa, bueno, va, ¿llueve o no llueve? Bueno, ¿qué me importa? Mirá cómo termina impactando en la economía del país, en la energía que vas a tener en tu casa, bueno, en la producción ni hablar. La verdad que siempre es un placer escucharte, Mauri. Sos un libro abierto, sabe de todo, me encanta. Mi gran compañero de todas las mañanas. Así que gracias, Mauri, por este tiempo. No, por favor, Leo. Un beso grande. Que termine lindo el día. Gracias, igual, igual para vos. Bueno, es importante donar sangre para ayudar a quienes la necesitan. Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura. Es fácil y rápido. Mirá. 15 minutos de tu vida para tomarte un café. Para terminar el capítulo de un libro. Es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar cuatro vidas. 15 minutos para vos. La vida para alguien más. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Presentamos a la familia Marchi, pioneros en agricultura digital. Te invitamos a ver cómo sus vidas están conectadas por el campo y la tecnología digital de John Deere. Esto es Ecosistema Conectado. Familia Marchi. Mira todos los episodios en la web. Somos el tractor Puma Long Wheel Base. Mayor fuerza y flexibilidad para incrementar la eficiencia y productividad. Caudal hidráulico de 180 litros por minuto. Iluminación LED. Barra de tracción clase 3 y software APM. Case IH. Solo el líder en Flumeoxacin podía convertirlo en una gema. Presentamos GEMIT TOP. Una nueva formulación con partículas más chicas y homogéneas para una mejor distribución, mayor superficie de contacto y total eficacia. Nuevo GEMIT TOP. Flumeoxacin en su máxima expresión. Sumit Agro. Bueno, aquí seguimos. Hoy hay momento de meternos en nuestro rinconcito de economías regionales, como me gusta llamarlo a mí. Vamos aprendiendo de nuestras economías regionales tan variadas y tan ricas que tenemos en la Argentina. Hoy nos metemos con la producción de huevos. Está aquí Octavio Gaspar, el CEO de Ovo Brand. ¿Cómo estás, Octavio? Muy bien, gracias. Un placer tenerte acá. Igualmente. Bueno, a ver, Octavio, vamos a echar un poquito de luz a la gente de cómo es la producción de huevos en la Argentina, cómo estamos en producción de huevos en la Argentina y también de arribar a algunos mitos. Me parece siempre interesante en cuanto a la alimentación y demás. A ver, en primer lugar, ¿somos grandes productores de huevos en la Argentina? Sí, sí, sí. En la vez pasada les comentaba que per cápita somos uno de los principales países de consumo de huevo y tenemos una producción a nivel tecnológico de primera, de punta, a nivel mundial. ¿Cuánto se consume per cápita? Y per cápita estás en básicamente 225, 240 huevos al año por persona. Mirá, 225 huevos al año por persona, es un montón. Digo, ¿y los países siguientes? Digo, para ver una diferencia en por qué nosotros consumimos tanto huevo con respecto a algún otro país. En primera instancia se ha evolucionado mucho en el saber, antes estaba ese mito del colesterol y demás, que no es así. Solo hay una muy ínfima porción de gente que la...